Item es el SCP-217, objeto clasificado como Keter. Procedimientos especiales de contención. El área de contención debe mantenerse detrás de dos esclusas de presión inversas. Una ducha de esterilización química, trajes de material peligroso de atmósfera y una cuarentena post-iteración de 24 horas son obligatorias para todo el personal que entre al área de contención. En caso de una brecha de contención, la puerta blindada de contención y el área de investigación serán selladas. El agente químico CER-217-11 será esparcido por el aire. Todos los humanos que hayan sido expuestos al 217 deben estar contenidos para ser observados. Todos los instrumentos utilizados o artículos de manipulación que hayan estado en contacto con el SCP deben ser esterilizados. Descripción. El SCP-217 es un virus incurable por medios actuales, con una tasa de infección del 100%, con la capacidad de infectar a todo ser vivo. Puede propagarse por medio físico o por fluidos corporales. Este SCP es muy durable y puede sobrevivir por años fuera del cuerpo del huésped. El progreso de infección es muy lento. Algunos sujetos pueden tardar años en demostrar síntomas. El SCP-217 altera bioquímicamente los tejidos orgánicos, haciendo que la materia orgánica se reorganice en una forma de metal orgánico. Los procesos que involucran este cambio no son del todo entendidos, pero las etapas más avanzadas están muy bien documentadas. Un sujeto comenzará a convertirse en un arreglo complejo de engranajes y mecanismos, encargándose de esto las funciones biológicas. Se ha informado que la infección de esta etapa es muy dolorosa, pero las primeras fases normalmente son inadvertidas. Con solo sensaciones vagas de confusión, insomnio o rigidez articular, los corazones son reemplazados por engranajes y tubos pequeños. Las articulaciones por redes de engranajes, los ojos por estructuras no muy diferentes a una cámara de película primitiva accionada por manivelas. SCP-217 se muestra oprimido en el exterior, en todo ser vivo excepto en mamíferos. En esta clase, primero se convierte en la estructura interna, antes de manifestarse fuera del cuerpo. Esto causa que aquellos infectados pasen largos periodos de tiempo sin conocer que están infectados. SCP-217 ha sido observado convertir totalmente el interior de un cuerpo antes de mostrar síntomas visibles. Este SCP ha infectado varias áreas metropolitanas mayores en el pasado, notablemente la región de Redactado. El estado mental de aquellos en las etapas avanzadas de infección se observa como bastante más disminuido. Los sujetos actúan de una forma repetitiva, muy torpe, y los mecanismos realizan acciones fácilmente distrayéndolos o confundiéndolos. Generalmente están más irritados al enfrentar nuevos problemas. Además, una investigación en el cerebro demostró que este ha sido completamente convertido en Datos borrados Documento 217-6 Nota de los síntomas Los sujetos infectados por el SCP-217 no han indicado en las primeras etapas síntomas mayores, además de un aumento de letargo y una falta general de respuesta emocional. Algunos han informado sentir algo aletando o moviéndose bajo su piel, junto con un ruido de tic-tac. Este ruido parece ser más prominente cuando el SCP infecta los hombros o el cuello, además de la cabeza. Sin embargo, es audible con instrumentos de sonido si se presiona en el área afectada. La infección inicial de este SCP ha sido descrita como casi indetectable. Mientras la infección avanza, los sujetos comienzan a sentirse afilados o desgarrados, sintiéndolo en las áreas que están siendo convertidas. Se compara a una herida cortante o un desgarre muscular profundo, y puede persistir por horas o incluso varios días, dependiendo del estado del sujeto y el área que haya sido afectada. Los nuevos órganos o máquinas parecen rasgar y romper el tejido por un corto periodo de tiempo antes de estar completamente integrados y establecer un tejido circunstante. Esto se cree que es para contrarrestar el dolor. Las áreas afectadas parecen ser de metal, principalmente bronce, acero y hierro. Se ha reportado otras sustancias, como el cuero, caucho, vidrio, madera u otros materiales básicos. Sin importar la apariencia, el material siempre es orgánico, e incluso lleva ADN del sujeto. Los órganos y tejidos afectados parecen ser más resistentes de lo normal, poseyendo la misma densidad y fuerza que los materiales que parecen ser, en lugar de tener una densidad normal a un tejido orgánico. Las áreas dañadas se reparan con el tiempo, pero esta generación es mucho más lenta que la humana. Las áreas dañadas pueden ser instantáneamente reparadas, reemplazando las áreas dañadas con partes nuevas del mismo tipo. Las pruebas han demostrado que no hay efectos nocivos si las piezas hechas de material normal, como acero, madera o cuero, son reemplazados con componentes mecánicos ya existentes. Lo más alarmante es que las personas infectadas pueden pasar meses o incluso años sin ser detectadas, con una infección tan fácil de esparcir que miles podrían ser afectados antes de estar con una contención apropiada. La infección parece esparcirse más rápido en grandes oficinas, centros comerciales y otros sitios con grandes abundancias de personas. Cualquiera que posea sospecha o certeza de estar infectado con el SCP-217, no debe ser permitido estar cerca del SCP-882 bajo ninguna circunstancia. Fin del documento. Fin del documento. Gracias.